Demostrando su estilo, talento y sentimiento Para todo el Perú Agrupación, celio de amor Y con Zona Líder Producciones Deja las cosas como están, deja las cosas como están Que los dos hemos perdido, que los dos hemos perdido Tu por no saberte amar, tu por no saberte amar Yo por haberte querido, yo por haberte querido Dime en que te he fallado, dime en que te he fallado Que le falto a mi cariño, que le falto a mi cariño Si yo te da pan de todo, si yo te da pan de todo Porque jugaste conmigo, porque jugaste conmigo Hoy supe la verdad, porque la ausencia de tu calor De tu cuerpo, el sabor de tus labios Tus caricias, ya no eran los mismos No seré tu primer amor, pero si el mejor de tus historias Mujer desconsiderada Mujer desconsiderada Quedarás en el olvido Quedarás en el olvido Nos echaremos de menos Nos echaremos de menos Eso será nuestro castigo Eso será nuestro castigo Puedes hacer lo que quieras con tu vida Yo te deseo lo mejor Pero yo sigo solterito Y gozaré de la vida Puedes hacer lo que quieras con tu vida Yo te deseo lo mejor Pero yo sigo solterito Y gozaré de la vida Goza que goza chiquita Así Nancy me goza carrasco Puedes hacer lo que quieras con tu vida Yo te deseo lo mejor Pero yo sigo solterito Y gozaré de la vida Puedes hacer lo que quieras con tu vida Yo te deseo lo mejor Pero yo sigo solterito Y gozaré de la vida Que suene Que suene, que suene, que suene Los violines de Claudio Ramos Saca la chichita Que verte así Y nos vamos a la lisa colorado Así, 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 así Bailando y gozando Música 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 ¡Gracias!